Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sharon Sintrón y les voy a estar hablando sobre Pablo Picasso. ¿Por qué Pablo Picasso era una figura tan importante para nuestra sociedad? Él ayudó a inventar el cubismo y el colaje. Revolucionó el concepto de esculturas construidas. Las nuevas técnicas que aportó a sus obras gráficas y cerámicas cambiaron el rumbo de ambas formas de arte durante el resto del siglo. La historia de Picasso como artista no es una historia de cantidad sobre calidad. En este momento les voy a estar hablando sobre quién era Pablo Picasso, porque hemos escuchado mucho su nombre y reconocemos que es un artista grandemente reconocido, pero no sabemos su historia. Vamos a estar hablando sobre una corta biografía. Pablo Ruiz nació en Málaga el 25 de octubre de 1881. Hijo de un profesor de arte, más tarde adoptó el apellido de su soltera madre, Picasso. Creció en Barcelona, mostrando talento artístico desde temprana edad. A principios del siglo XX, se mudó entre Francia y España antes de establecerse finalmente en París en 1904. Falleció a los 91 años de edad. Ahora, algunas relaciones amorosas de Pablo Picasso. Él era conocido por sus numerosas relaciones románticas y tuvo múltiples esposas, múltiples amantes y múltiples compañeras. Una de las relaciones más importantes de Pablo Picasso fue con Fernande Oliver, artista y modelo francesa. ¿Cuál era la idea principal de este hombre? Picasso creía en el concepto de relatividad. Tuvo en cuenta tanto sus observaciones como sus recuerdos al crear una imagen cubista. Consideró que no vemos un objeto desde un ángulo o perspectiva, sino desde muchos ángulos seleccionados por la vista y el movimiento. Vamos a estar hablando sobre la información histórica tras esta gran pintura. Picasso vivía en París cuando el gobierno republicano se le acercó en el 1937, con el encargo de realizar un mural para su pabellón en la Feria Mundial de Serena. España llevaba seis meses de guerra civil, una revuelta militar emprendida por los nacionalistas contra el gobierno. Y los republicanos vieron el evento internacional como una gran oportunidad para poder afirmar su legitimidad y condenar las tácticas brutales del ejército nacionalista del general Francisco Franco. Picasso, que rara vez mezclaba la política y arte, él aceptó a esa gran encomienda. Varios meses después, aviones alemanes a petición de los nacionalistas bombardearon intensamente la ciudad de Guaranica el 26 de abril. La guerra relámpagó, duró casi tres horas aniquilando una ciudad y mató e hirió un tercio de la población. La cobertura de la devastación puso a Picasso a trabajar en el encargo y completó la enorme pintura en aproximadamente tres semanas. Ahora bien, vamos a estar hablando sobre otras pinturas reconocidas de Pablo Picasso. Hay una muy interesante que se llama The Weeping Woman, que se traduce a Mujer Llorona. Esta es una imagen icónica de pena y dolor indescriptibles, que representa el sufrimiento universal. Los rasgos fragmentados y el uso de verde ácido y violeta relazan la intensidad emocional de la pintura. El modelo de la mujer que llora fue Dora Mar, la pareja de Picasso, una mujer apasionada, fuerte e inteligente. La segunda pintura se llama The Old Guitarist. Durante la época azul, Picasso pintó el viejo guitarrista. Esta pintura muestra a un hombre viejo débil y pobre aferrado a una guitarra. La guitarra es el único color de la pintura, lo que resalta la única esperanza de supervivencia del hombre. Al igual que Picasso, el anciano depende de las artes para vivir, pero vive en la pobreza y la desesperación. Para ir ya finalizando, Pablo Picasso dijo un quote muy interesante, cual dice, All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up. Traducen, todos los niños son artistas. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que ya sea mayor. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o preguntas, me pueden enviar un correo. Gracias.